Volkswagen me invitó a Punta de Mita Nayarit para conocer las actualizaciones para el año 2018 del Golf y Golf GTI. Si ustedes no pueden apreciar las diferencias con el año modelo anterior, no los culpo, fueron muy pero muy sutiles los cambios. Comencemos por el Golf GTI, al cual se le aumentó la potencia para generar ahora 230 caballos de fuerza a una de las ruedas delanteras por medio de la transmisión automática DSG de doble clutch con 6 cambios. Además de eso trae todo, absolutamente todo el equipamiento posible para hacer de este un coche no solamente deportivo, sino también lujoso. Sistema de audio Fender, pantalla color de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. También los faros principales ahora son Full LED, las calaveras son LED, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, espejo electrocrómico, techo panorámico, asientos en piel con ajuste eléctrico, absolutamente todo lo tiene este auto. Recordemos que el GTI fue el primer hot hatch hace 30 años y hoy sigue siendo posiblemente el auto más icónico de su categoría, por más que ya muchos han entrado a este segmento. El nuevo GTI llega a México con un precio apenas menor a los 500 mil pesos, el precio exacto se los dejo abajo en la descripción para que ustedes chequen tanto este como el de su compañero, el Golf Normal. Pero por supuesto que para el 2018 también el Golf Normal recibió actualizaciones y si ustedes no las ven, no son los únicos, son realmente actualizaciones muy muy sutiles. Pero sí, este de aquí es el nuevo Golf 2018 y las actualizaciones son pequeñas estéticas en la parte de acá enfrente, donde tenemos un pequeño difusor un poco diferente, las luces de niebla cambian, la parrilla en general se mantiene igual, los rines son diferentes por supuesto, como cualquier buen facelift. Y tal vez el cambio más grande en la parte exterior lo encontramos acá atrás, donde estas calaveras son ahora completamente LED para la versión pues desde la Trendline hasta la Highline, todas son calaveras LED. Lo que no encontramos y en eso sí la verdad creo que voy a tener una pequeña queja, es el hecho de que las luces siguen siendo halógenas tanto para la versión Trendline hasta la Highline. Sí tenemos unas pequeñas cejas LED aquí como ya hemos visto en T1, pero no tenemos luces LED, las luces son completamente halógenas y en el interior también se mantiene bastante similar. El diseño, como ya lo saben de un Volkswagen es muy clásico, algunos lo podrán llamar aburridos, yo lo llamo elegante, simplemente se ve bien. Lo que cambia es que en todas las versiones, igual desde la Trendline hasta la Highline, el sistema de entretenimiento cambia ahora por una pantalla color de 8 pulgadas en todas sus versiones con Android Auto y Apple CarPlay. Solamente en la versión Highline vas a poder encontrar cosas como un encendido por botón o iluminación LED o un espejo electrocrómico, ese tipo de cosas vienen reservadas para la versión Highline, así como unos asientos en tela y alcántara que se ven bastante mejor. Igualmente el techo panorámico la podrás encontrar en la Comfortline y en la Highline, pero pues fuera de eso en general pues es muy muy similar a como siempre fue el Volkswagen. Y respecto a la motorización, aquí tenemos la mejor parte. Todos los Volkswagen cuentan con el eficiente y poderoso motor 1.4 litros TSI que genera 150 caballos de fuerza y puede venir con una caja manual de 6 velocidades o DSG de 7 cambios. ¿Cuál es mi veredicto respecto a estos dos autos? Si bien es cierto que es posible encontrar más potencia en el segmento de los Hot Hatch por menos dinero con Seat León Cupra, también es cierto que Golf GTI está hecho para entusiastas de la marca. También conocidos como Baguetto son aquellos que escogerán este auto por encima de todos los demás, sobre todo por esa lealtad a la marca y el nombre GTI. Y respecto al Golf normal, creo que la mejor oferta en este auto está en la versión Trendline, pues por poco más de 300 mil pesos y es una mecánica muy superior a la del segmento. Con un motor TSI dando una excelente potencia y muy buenos consumos de combustible. El problema en mi opinión viene en las versiones más altas, pues por más de 400 mil pesos puedes encontrar otras opciones en el mercado con mejor equipamiento, un diseño más propositivo y mecánicas igual de buenas como la del Golf. Sinceramente creo que aquellos que compren un Golf en la versión Comfortline o Highline son aquellos que igualmente son entusiastas de la marca. El Golf es un excelente auto, pero para aquellos que estén buscando más valor por su dinero, hay muchos otros autos en el mercado que deben de considerar. ¿Ustedes qué opinan del nuevo Golf y Golf GTI? ¿Suficientes cambios o a ustedes les faltó que ofreciera algo más? Me encantaría saber su opinión en la parte de abajo, así como también por favor díganme, ¿por qué a la gente se le ocurre decirle este auto la Golf? Nunca lo he entendido. Por favor compártanme su opinión en la parte de abajo y suscríbase a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.